¿Quieres un buen consejo? Cómprate estos autos el año que viene El primero de ellos y todos los que vas a ver a continuación son año 2023 Que van a salir pronto o ya van a salir en enero o ahorita en unos días Es el Nissan Versa que está rediseñado para el año 2022, finales de 2023 Y este es mi más humilde consejo Si te vas a comprar un Versa pronto y te están vendiendo la generación pasada La que no es así, la que no tiene este fit slip, la que no tiene esta cara Estos leds, esta parrilla, esta tecnología Por favor aguántate, espérate que pronto van a venir mucho mejores cosas Así es muchachos, ya vas a encontrar este vehículo con este rojo Que ahora se vuelve a ver un color muy característico del modelo y de la marca Así como lo puedes ver y si tienes un momento para compararlo con una imagen de internet Vas a poder ver y apreciar fácilmente las características, las nuevas diferencias Y el nuevo diseño de Nissan Versa Empezando por los árboles de doble tono que tienen ahora un mejor diseño más bonito Y por supuesto más llamativo Con los mismos cuatro huecos para que sea súper sencillo cambiar la llanta Luego de ello encontramos un interior que si bien es muy 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 parecido a la versión pasada Es en cuanto a algunos detalles un poquito mejor Inclusive en el cross instrumentos tiene otra forma un poquito más bonita Un poquito más grande Vemos un poquito más de inserciones de cromo Vemos también un poquito más oscuro el interior con el nuevo logotipo de Nissan en el volante Y algunas cuantas ediciones más que lo hacen un auto más interesante Luego de ello en el lado lateral encontramos un vehículo bastante similar Bastante, bastante adicionalmente a los aros Y que ahora también los retrovisores laterales tienen un color aparte Lo puedes pedir de cualquier otro color que tú quieras En la parte trasera tenemos un auto si bastante parecido Todavía con un pequeño refrescante en la parte de los faros traseros No muy exagerado pero si un poquito Hay una nueva colita chiquitita que le puede ser al vehículo Y el nuevo logotipo de Nissan en la parte trasera Pero lo que más cambia por supuesto ese vehículo Es en la parte delantera Tenemos un nuevo parrilla grande Con unas inserciones cromadas en cada lado Que no se tocan, que no se juntan al medio Unidas por una parte negra bastante amplia, bastante grande Y pues a mi me gusta un montón Nueva tecnología de iluminación ahora si 100% LED Ahora si las luces tanto principales como las luces diurnas y nocturnas Son 100% LED Y este nuevo color rojo característico me parece que es propio de Nissan Desarrollado para el Nissan Versa, el Nissan Sentra, el Nissan Kicks Que van a salir una nueva generación Así que en conclusión para mi Si tú quieres pensarte en comprar un Nissan Versa Un vehículo 1600 centímetros cúbicos con 115, 118 cabezas Que ya sabes que tiene la misma mecánica de siempre Súper resistente y súper duradera Para mi el Nissan Versa de 2023 está súper genial Así que vale la pena la espera, no tarda en llegar Ya fue presentado oficialmente Aún queda stock de la anterior generación Y es por esto pues que no venden más fuerte este vehículo Pero si muchachos, va a llegar para el año 2023 durísimo Otro auto increíble que va a llegar O que ya está llegando a partir de diciembre de este año Es el Suzuki Valeno 2023 Muy bonito auto, hatchback con mucha personalidad Más levantado con respecto al suelo Con esta nueva luminaria LED en la parte delantera Con este nuevo también parrilla Con detalle cromado en la parte de adelante Un vehículo es que ha sido rediseñado consistentemente en la parte de adentro Una buena pantalla de info y entretenimiento con un marco Me parece demasiado grueso Pero está bien, también son manual o automática Dependiendo de tus necesidades Un volante lleno de botonería y controles Junto con el cluster de instrumentos Que ahora agrega una pequeña pantalla Un vehículo muy bonito Esta es una versión otra vez un poquito más básica Que no incluye LED en la iluminación principal Pero sí incluye pues faros de proyector Un auto muy lindo Ahora sí, acá lo podemos ver en una versión un poquito más completa Un poquito más compleja Especialmente el lado derecho del vehículo negro Que tiene aro de doble tono 100% LED Este nuevo diseño y me gusta un montón Este ya incluye neblineros Y es un auto como lo podemos ver Simple, sencillo Como siempre el baleno No se ha acostumbrado que es Que no es nada espectacular Pero si tú estás buscando un auto hatchback citadino Con buena motorización Suficiente, espacio interior Buen espacio para las cabezas, para las piernas Un auto pues que ahora tiene tecnología LED trasera Para las luces direccionales Luces de freno Luces ahí de posición Ahora me sorprendo Me sorprende mucho ver que tiene Vamos a ver Un interior rediseñado Que ahora con una fotografía un poquito más amigada Podemos ver que inclusive incluye un heads up display Una pantalla en el clúster de instrumentos a full color Me imagino que esta es una versión ya tope de línea Con transmisión automática Sigue teniendo el freno de palanca Pero aún así es un vehículo completo Bajo mi perspectiva Para los que buscan este vehículo Y quieren ahorrar algunos cuantos dólares En comparación a los hatchback más modernos Y más equipados Para mí es una buena opción Especialmente considerando la cantidad de espacio que tiene Vemos ahí que se pueden replegar los asientos traseros Y tener un enorme maletero Para familias pequeñas Con niños pequeños Para mí está ideal Por supuesto que me gusta un montón Y este nuevo rediseño a mí me sorprendió Y me agarró frío Me agarró realmente sin prepararme Y pues considero que es uno de los más bonitos Rediseño justificado Muy necesario Para esos equivalentes Otro auto que ya llega Es el Volkswagen Amarok Que a mí me parece espectacular Lo que han hecho Vemos que todavía dice V6 Así que tiene el mismo motor Tecnología LED diurno y nocturna Vehículo lindo Con un color característico azul Hacia el estado Espero que mucha gente se lo compre Sí porque esas son sus mejores especificaciones Aro de doble tono enorme Un diseño más bonito Sin duda de algunos a mí Amarok Nunca me pareció un auto feo Nunca me pareció un auto atrasado En tema de diseño Ni nada por el estilo Si no más bien ahora está reactualizado Durísimo Vemos una enorme Enorme pantalla de influimiento Una grandísima pantalla De la Cluster de Instrumentos Es más Creo que el Cluster de Instrumentos Entero es pantalla El nuevo logotipo de Volkswagen Con toda la botonería Y tramezo automática Y controles justo abajo Para la enorme pantalla que tiene Evidentemente Se ha vuelto más tecnológica Se ha vuelto más compleja Se ha vuelto más interesante Para la gente que gusta La tecnología Que aprecia Que le encanta Pues estas nuevas tendencias Y nuevas modas La Volkswagen Amarok Ahora sí está dando la hora Ahora se ve mucho más interesante Se ve más robótica Más avanzada Por así decirlo Algo un poquito más complejo Con retrovisores cromados Al parecer Reflejan inclusive todo Te puedes ver Como si fuera un espejo Pero también da Esas buenas características Esa buena imagen Esa buena impresión De que está lista Para el todoterreno Para la aventura Me gusta mucho Esta parte trasera también Que tiene con luces LED Completas 100% Una enorme claridad Con respecto al suelo Como les estoy acostumbrado A esta acción integral Muy buena Y pues para la gente Que estaba pensando Comprarse una Amarok Y gastar E invertir el dinero Yo también diría Que esperen Hasta que en diciembre Llega esta opción O también inclusive Enero o febrero Del año 2023 Una muy bonita camioneta Que ha mejorado Nunca fue fea Nunca fue mala Pero ahora la han repotenciado A todo lo que necesitaba hacer Otro auto Que llega en diciembre De este año Es la Honda HR-V Ya para toda América Latina Un vehículo Que ya se despide De la plataforma De la Honda Fit Y llega en plataforma Honda Civic Con mucho más complejidades Mucha más tecnología Inclusive también Tecnología híbrida Un vehículo Mucho más bonito Mucho más grande Pero si lamentablemente Mucho más costoso Esto le incluye Un motor 2.0 De 158 kb de fuerza En su versión base Y está bueno Buena claridad Con respecto al suelo Inclusive mejor que el anterior Luces LED diurnas Y nocturnas De serie Y un vehículo pues Que si bien Se aleja de lo citadino Que alguna vez fue Ahora nos presenta Una nueva propuesta Una nueva actitud Y unas nuevas características Pues a mucha gente le gusta A mucha gente no le ha gustado Que sea mucho más costoso Que antes Pero a mí Me parece que está bien Cambio de segmento Modifican un poco La Honda HR-V Para lograrlo un vehículo Mucho más competitivo Y mucho más interesante Y el último Y al rey para mí De los cambios y modificaciones La Honda CR-V 2023 Sin parar Este auto ya incluye Tracción integral Versiones híbridas Inclusive también se anuncia Que para el fin de 2023 Un vehículo 100% eléctrico Mucho más complejo Un vehículo más limpio A la vez también Es interesante Como es que Honda ha conseguido Simplicidad y complejidad A la vez Un auto que tiene climatización Y muchos detalles Además de metal Y de pantallas En todos lados Vehículo complejo Te repito Pero igual Muy bueno Muy bonito Sutil Pero llamativo Elegante Que a mucha gente le ha encantado Y que considero yo Que gracias a este interior Muy cómodo Y bien equipado Se va a llevar Uno de los mejores También aplausos Y preferencias Del público en general Te lo garantizo Por favor Síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!